Y según informaciones, el Ministerio de Defensa inicia un recorrido en la frontera dominico-haitiana. Todos los detalles a continuación. Este jueves, el Ministro de Defensa, el Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, inició un recorrido de supervisión de tres días que abarca las provincias fronterizas entre República Dominicana y Haití, para supervisar de norte a sur la listeza operacional de los soldados, que protegen la línea divisoria entre ambas naciones, y el recorrido se realizará los días jueves, viernes y sábado de esta semana. Y según informó el Ministro Díaz Morfa, se inspeccionarán las condiciones de los cuarteles militares, puntos de vigilancia y las condiciones de las tropas que trabajan en la zona. También se verificarán las operaciones para proteger los espacios soberanos, ante cualquier amenaza a la seguridad y defensa nacional. ¿Y usted qué piensa? ¿Qué opina usted sobre este recorrido que estará realizando el Ministerio de Defensa por toda la línea fronteriza de la República Dominicana? Déjanos tu opinión en los comentarios. Bueno, hacemos un recorrido por todas las brigaderas, desde Pedernales hasta Perquillo Salcedo, desde Perquillo Salcedo hasta Pedernales. En este caso comenzamos en Perquillo Salcedo. Es un patrullaje de supervisión rutinaria. No tiene que ver nada con la situación de este. Claro, aprovechamos para supervisar las condiciones en que están los soldados, la construcción de la abeja central inteligente, la situación de los puestos de sacamento y compañía, tanto del ejército como de Cefro, también las unidades que tenemos en la frontera, de la Armada y de la Fuerza Aérea. ¿Pero está en calma la frontera? La frontera está muy tranquila y está en calma. Todos los informes que tenemos, que hay mucha tranquilidad. Y que estamos muy contentos de que esa fuerza multinacional haya comenzado a llegar aquí. Y como dije hace unos días, estamos esperando que lleguen más tropas en los próximos días desde Kenia y también de alguna de las islas de Cana. ¿Habrá alguna colaboración, ministro, por parte de la República Dominicana? La República Dominicana le presta apoyo por si hay situación médica, pues esa persona puede venir aquí. Si hay algún tipo de abastecimiento que necesiten, igual, y cualquier otra ayuda que pueda hacer el país sin enviar tropas a Haití, pues el presidente de la República ha dispuesto que se le dé todo el apoyo que necesiten, como hemos estado haciendo hasta el día de hoy. ¿Para cuándo se va inaugurando lo que es la reja perimetral? Bueno, hemos ido inaugurando etapas, ya esta parte de aquí de Javón está completa, igual que es la de Javón, ya inauguramos en Esquiña. Se ha seguido avanzando. Ahora estamos esperando la aprobación de la segunda etapa, que incluye el doble de kilómetros y toda la tecnología. ¿Se mantendrá, ministro, ese patrullaje, tanto del SESFRON, del Ejército, con toda su tropa, de vía aérea, porque nos damos un avión ahora mismo? Claro, eso es parte. La Fuerza Aérea ha adquirido aeronaves para contribuir más al patrullaje, a la supervisión de la situación en nuestra zona. La Armada, igual, tanto en la costa sur como en la costa norte, ha aumentado la cantidad de embarcaciones que hacen el trabajo de supervisión y evitar los ilícitos. ¿Y el Ejército también? El Ejército ha hecho un trabajo extraordinario, ustedes han visto el cambio que ha tenido el Ejército en cuanto al personal, en cuanto al equipo. Ha sido un avance significativo y muy importante para nuestro coche. Ministro, con relación a la vigilancia aérea, hemos visto sobrevolar los aviones superfocanos, esto se debe a la situación. Sí, también tenemos el NULUS, el NULUS que es hecho en República Dominicana, es un avión más ligero, es un avión más económico, ya hay, pienso que tres, ya están funcionando, están ayudando al patrullaje tanto en la frontera como en la costa sur o norte o oeste del país. En cuanto a los vándalos de Haití, ¿se han tomado todas las precauciones para que nos pierdan? Se han tomado todas las precauciones y tenemos el personal de inteligencia de todas nuestras instituciones, de DNI, trabajando para identificar si alguno de estos individuos logra cruzar el país. El presidente. Andamos acompañados del comandante de la brigada, del comandante Lombo, que ha hecho trabajo en comiables, del comandante Cepron, también el supervisor general de lo que es la bella fronteriza, el general coronado, el comandante del batallón, todo esto es un trabajo en equipo de todos los miembros de la Fuerza Armada y del Estado Dominicano. ¿Cómo usted valora esa decisión de presidente? Bueno, desde el año 2000 se están comprando vehículos, vehículos, aeronaves, embarcaciones, de todo. y darles espacio para que yo passion, dale espacio. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Los agentes realizaron una intervención y varios bandidos resultaron heridos de gravedad en un intercambio de disparos con agentes del orden informó la policía El recién designado primer ministro de Haití, Garry Conil, agradeció este miércoles a Kenia el envío del primer contingente policial al país caribeño para colaborar en la lucha contra las pandillas pero recalcó que deben aplicar tanto mecanismos de seguridad como respeto a la dignidad de su población Algunas han aportado a la estabilidad, pero otras violaron los derechos humanos en Haití, por lo que estamos llenos de recuerdos dolorosos que han agravado nuestros desafíos afirmó Conil durante una sesión en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación del país caribeño Esto es todo por el momento, pero más adelante los mantendremos informados con más informaciones como esta Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestros videos al momento de publicarlos Muchísimas gracias